con todo el Uruguay. Está Ruiz Díaz, hay tiro de esquina que va a corresponder al equipo Patablanca que busca la apertura en esta. Va el campeón de la apertura por el tanto que le permita llegar a la primera posición en la tabla anual. Está el flaco Fernández, sobre el segundo palo está Cayeros también. Va a venir el centro hacia el área, manos en la cintura de Bible. Pitará Tejera, 0 a 0 el partido, minutos 34 en la primera parte. Vendrá el centro de Bible que algo demora, esto es porque el árbitro Tejera le está indicando a algunos jugadores que se están agarrando en el corazón del área que por favor no lo hagan. Y también aprovecha a Bible para acomodar la pelota. Vendrá el centro hacia el área, repito, plaza buscando la apertura. Minuto 34 el primer tiempo, al rebote Baumeres. Ahí viene el centro de Bible hacia el área, golpe de cabeza, Renzo, está a gol. Gol, 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 Ceballos, Gol, Amarca Mezunia. Gol, de Plaza Colonia. Ceballos, Emilio Ceballos, en un centro preciso como se pedía de Bible. En el minuto 34 la primera parte y ahí apareció Ceballos en el primer palo para ganar la posición para elevarse y para sacar el golpe de cabeza limpito que venció la resistencia del golero Larrea. Centro de Bible, cabezazo de Ceballos. La fórmula de Plaza, la fórmula del campeón de la apertura para llegar a la primera posición en la tabla anual. Golpe de cabeza de Ceballos y Gol, Gana Plaza. Gana Plaza en el Prandi, Plaza Colonia 1, cerrito 0, Luis Ceballos. El mérito todo de Ceballos, pero el error de la hora de marcar en zona. Cómo dejar libre a un hombre que pueda cabecear tan solo la importancia de una buena pegada como la de Bible, la importancia de poner la pelota en un lugar donde era cabecearla, cambiar la dirección, es lo que hizo Ceballos para poner el primero para Plaza, que era más a lo largo de los primeros 35 minutos de esta primera mitad, merecido el gol para el conjunto Pata Blanca de la cabeza de Ceballos. Tras un error en la marca de Cerrito, una reacción tardía del arquero Larrea, Gana Plaza y queda en los pasaltos del anual. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Señores, frente al arco. Va a Plaza con Renzo que se manda por derecha, se cayó, que se levanta y se larga entre el partido. Atento para tomarle Larrea que está devolviendo para Cerrito. Tira un pelotazo largo para Ortiz. A correr Ortiz en las alturas. Con golpe de cabeza gana Camargo. Camargo metiendo para Calleros y de este para Leonay. Nuevamente para Camargo. Otra vez sobre Calleros. Calleros sobre la ubicación del futbolista Leonay. Leonay para Camargo. Va Camargo sobre la izquierda. Se frenó. Camargo entre dos. Quiso colocar para Leonay. Robó Silvera. Que va conquistando la pelota para Cerrito. Va metiendo para Pérez. Pérez para Ortiz. El pelo ubicando a Avilés. Ignacio Avilés con la pelota. Jugando sobre la izquierda. Un balón que llegará por la ubicación de Villoldo. Villoldo, el único que ha molestado a un Cerrito por abajo. Viene entregando la pelota para Escarone. Que se fue a jugar ahora sobre la izquierda. La pelota viene sobre la ubicación de Silvera. La perdió. La robó Renzo. Y está. Lo tiene Renzo. Engachó. Viene, viene, viene. Gol, 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 gol. 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 Renzo López. Para aprovechar el error de Ferreira en la salida en el minuto 38. Y anotar el segundo para Plaza. Increíble como se equivoca Cerrito en la salida. Muy atento estaba Renzo. Primero para robar la pelota. Primero para conquistar el esférico. Luego el error de Ferreira. Para llevársela. Para encargar la rea. Para el huir a la rea. Y para mandarla a guardar frente a la desesperada salida del futbolista Mondarain. Que no llegó. Y Renzo López llega al segundo. Y Plaza Colonia festeja al segundo. En el brandi Renzo López. La vida de Renzo para robarla. Después la gran definición para anotar, para convertir, para llegar al dos. En el partido Plaza Colonia le está ganando a Cerrito 2 a 0. Todo el mérito de Renzo López. El hombre que no dio por perdida una pelota que parecía que la iba a jugar Cerrito en el fondo. Lo dijimos en el arranque del partido. Plaza está jugando a los errores defensivos de Cerrito. Bueno, llegó el primer horror defensivo por parte de Ferreira. Lo aprovecha muy bien Renzo López que aparte de correr, ganar, tiene la mente fría para eludir a la rea en la salida. Y poner el segundo para Plaza. En cuatro minutos Plaza ataca dos veces. Convierte dos goles. Cuarto gol de Renzo López desde que juega en Plaza. El séptimo en el campeonato fue a buscar goles por la salida de Diogo. Bueno, los encuentra con Renzo López, inteligente y más rápido que toda la defensa de Cerrito. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Señores, 39 minutos de la primera parte. Plaza Colonia está saliendo desde el fondo. El conjunto de Uriber de la pelota sobre la izquierda. El balón llegará para la ubicación del futbolista Villoldo. Este despide un pelotazo largo para Cruz. Corre también Silvera. Golpe de cabeza de Silvera. Va cerrando el fondo Pata Blanca. Un balón que le va quedando nuevamente el capitán Silvera. Silvera engancha y se manda sobre la izquierda. Corre Silvera. Lucha Silvera. Va a levantar el centro. El centro hacia el área. La quiso sacar Olivera. Está bien el gol. Gol en contra. Gol en contra. Pizzi Olivera. Gol. 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 El de Cerrito en contra de Olivera. Insólito. Increíble jugada. Balón sobre la izquierda. Un balón que rechazaba el fondo de Plaza Colonia y que conquistaba a Silvera. Silvera luchó, peleó, le ganó a Humérez. Levantó el centro. Y Olivera, en el afán de despejarla, pifió y no hizo más que descolocar a Mele. La pelota se introduce en el arco de Plaza Colonia y Cerrito vive. Descuenta el equipo a Uri Verde. Olivera en contra. Insólito. Un blooper el gol. A los 7 del segundo tiempo. Está vivo el equipo de Marcenaro. Se pone a tiro. Olivera en contra. 2 a 1. Que dio vida el conjunto de Plaza porque era una jugada que no tenía ningún riesgo. No había ningún hombre de Cerrito en el área. Sin embargo, es insólito lo mal que pone el cuerpo, lo mal que pone el pie. También Olivera, una pelota que la podía parar, podía salir jugando. Sin embargo, quiere rechazar y termina con un pif tremendo que la cuelga en el ángulo. Lo agarra un poco adelantado a Mele. Fue un golazo. Si era un delantero que definía así, era un gol de otro partido. Sin embargo, lo termina convirtiendo en su propio arco un error garrafal de Olivera en la postura, en la recepción de la pelota, en la lectura de la jugada que ahora pone a Cerrito un solo gol por detrás de su rival. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8-90. Bueno, esos goles que van a recorrer diferentes cadenas. Lo mejor de nosotros. Tiro libre, pata blanca por la falta del número 22 a Mondaray, insobrevible. Tiro libre que va a corresponder a Plaza, que lo va a buscar en esta. Va a intentar cerrar el partido. Va a venir el centro de Camargo. En el área está buscando el golpe de cabeza a Renzo. Junto a Renzo se ubica también Ceballos. Junto a Ceballos está Olivera. Está el Flaco Fernández. Está el Cebolla. El centro que viene con vuelo hacia el área. Se cierra atento la rea. Sube bien arriba el 1 de Cerrito y está devolviendo en rápido. La pelota que viene por la ubicación del futbolista Cruz. Cruz la va tirando para el pelo. A correr Ortiz. Tiene que salir Mele para reventarla. Pegó en Ortiz. Viene, 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 viene. Pegó en el palo. Está a gol. ¡Gol! 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 ¡Gol y subió! El de Cerrito. Ortiz. El pelo Ortiz. Juan Manuel Ortiz. Después de la salida rápida y notable de la rea. La jugaron para el pelo Ortiz. La tenía que sacar Mele. La sacó pero pegó en el pelo. Con mucho suspenso. Casi que pidiendo permiso. Ingresó la pelota. Pegó en el palo. Y después en el intento de sacar la de Olivera. No pudo conseguir el objetivo. Y Cerrito lo empata. A falta de 12. El pelo Ortiz que tiene como 40. Y corre como si estuviera en la mejor etapa de su vida. Como si estuviera 20 años. Después del pase de Cruz. Ortiz. Obliga a Mele. Pegó en el pelo. Festeja Cerrito. Lo empató Cerrito. Lo empató Ortiz. Plaza Cerrito. ¡Gol! Es increíble para el campeonato que viene jugando el pelo Ortiz en Cerrito. Que este sea su primer gol. Prácticamente sin proponérselo. Porque fue una buena salida de la rega. Un buen pase de Cruz. Que de todas formas quedaba largo. Mele sale a interceptar ese pase. Y termina recepcionando mal. Porque en lugar de tirarla al costado. La quiso reventar. Venía Ortiz corriendo. Muy rápido el número 14 de Cerrito. Se da vuelta. Y prácticamente sin proponérselo. Termina convirtiendo la igualdad. El primero por un horror defensivo. El segundo por un error de Mele. Lo aprovecha ahora Cerrito. Que iguala el partido. Tenía el tercero Plaza. Pero Cerrito. Por los errores de Plaza. Ahora iguala el partido. Golazo. Otte. Con olor. Sport. 8-90. Señores. Dos a dos. ¿Y qué final tenemos? Ortiz de ir a buscar. Va Cerrito. De por más. La tiene Silvera. Corre Silvera. Atención. Puede llegar al tercero. Silvera está en el área. Le va a dar. Llegó. Tiró. Gol. 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 De Cerrito. Silvera. El capitán. El goleador. Silvera. Anota el tercero para Cerrito. Que lo da vuelta en un partido insólito. Increíble. Minuto 39 del segundo tiempo. El partido tenía reservado una más. La del capitán Silvera. Que conquistó la pelota en el área. Que fue buscando su perfil y que remató. Venciendo la resistencia del golero Mele. Para sellar el tercer gol de Cerrito. Que lo termina dando vuelta. Cerrito perdía 2 a 0. Ahora pasa a ganar 3 a 2. Cosa de goleadores. Cosa de capitanes. Cosa de Maxi Silvera. 3 a 2. Ganó Cerrito. Pasó al frente la univerde. Una muy buena asistencia para el goleador de Cerrito. Que dice. Convertimos dos goles y no convertí. Tuvimos un par de oportunidades y ninguna yo. Bueno. El número 11. La primera clara que tiene la manda a guardar. Una muy buena definición. Porque termina ampliando el espectro. Poniendo la pelota un poco a su izquierda. Y definiendo muy fuerte. Nada. Tenía Mele para hacer. Muy mal parada la defensa. De un plaza que se fue del partido. Que se fue también. De un juego donde tuvo todo para convertir el tercero y liquidarlo. Sin embargo. Cerrito. Cerrito da vuelta el partido. En los pies de su goleador. Golazo. De Cololó. Sport. 8 a 90. A la cancha. Ahí está Marcinaro. Abrazando a Artís. De gran. Enorme. Enorme partido. Señores. El juego está 3 a 2. Cerrito lo está ganando sobre el plaza. Se lo disfrutan en el Sport 8 a 90. Va a plaza. Pelota sobre la izquierda. El balón que vino sobre la ubicación de Camargo. Camargo con el centro hacia el área. El golpe de cabeza para restar. ¿Cómo puede? Desde el fondo. La va tirando al córner. Perujo. Tiro de esquina de plaza. Que se viene. Con Direct TV tenés un año de descuentos. Para que no te pierdas nada. Suscríbete al 0800 1839. Hay un Direct TV para vos. Va a venir el centro hacia el área. Lo va a tener que hacer sobre la izquierda. Con derecha Dible. Van busca el empate. Plaza. El centro que viene sobre el segundo palo. Golpe de cabeza. Gol. Gol. Ceballos. Gol. 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 Desplaza. Ceballos. 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 Con lo último. El centro de Dible sobre el segundo palo. Inexplicable. Como la defensa. De Cerrito. Lo perdió a Ceballos. Que ingresó solo. Créanme que solo. En el minuto 49 del segundo tiempo. Lo dejaron solo. Y en un córner. Inconcebible error. Y Ceballos saluda la bandera. Y Ceballos saluda la bandera. Un hombre solo. Cuatro minutos pasada la hora. Con la soledad que termina. Defendiendo el jugador Ceballos. Para poner el 3 a 3. En un resultado. Que se ajusta mucho más. A lo que habíamos visto en el partido. Golazo de Cololó. Sport. 8-90. Señores.